Este domingo 10 de agosto, revive el drama, la traición. ¿Cómo un hombre puede botar todo esto a la basura por una aventura? Tres mujeres abnegadas, un sueño. Mira, no sé para qué quieres ser pasillera. ¿Cómo que para qué? ¿Llevo para cumplir mi sueño? Tres historias, una obsesión. Hoy es 11 de febrero. Sí. Mañana voy a estar muerta. La mirada de Sara. Domingo 10 de agosto, 8 y 30 de la noche. Porque hoy es el último día de vivir.